Hola, bienvenido a Hamba. Hoy les presentamos nuestra prueba rápida para HDS-AG, detección de antígenos de superficie del virus del hepatitis B, único en el mercado que incluye lancetas retráctiles y toallas con alcohol. Prueba rápida que se realiza con suero, plasma o sangre total. Los componentes de nuestro kit están completos para poder realizar la prueba en cualquier parte del mercado. Considerando los accesorios que posee nuestro kit que incluyen 25 casetas de la prueba, 25 toallas con alcohol, 25 lancetas retráctiles, 25 pipetas descartables, un vapor de 3ml y un manual de uso. Gracias.